¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No más carbón dura? ¿Sobre que sube el chavo en un mal? ¿No más carbón dura? ¿No más carbón dura? ¿Qué pasa? Yo usurlings está muy Conventiones que no más carbón dura? ¿Y el chat en un mal? ¿No más carbón dura? ¿No más guardón dura? ¿No más carbón dura? ¿Qué es el señor Mierda? ¿De qué es el señor Mierda? ¿De qué es el señor Mierda? ¿De qué es el señor Mierda? ¿Qué es el señor Mierda? ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!